Una expresa dispone de tres máquinas, A, B y C, que fabrican 60, 80% y el 3% de los artículos. A, B y C. Y te dice que A fabrica el 60%, o sea, la probabilidad que salga de A es 0,6, el 0,3 de B y el 0,1 de C. Dice que el 5% de los artículos que fabrica A son defectuosos. Pues de aquí, de que sea defectuoso el 5% es 0,05 y de que no sea defectuoso, 0,95. De la máquina B, el 4% y el 3% de los de C. 0,03, 0,97. Vamos a ver, el arbo hay que verlo así. El árbitro. Esto es la probabilidad de A, de B y de C. Lo que sale de cada rama es la probabilidad del A intersección D. Esto es la probabilidad de que sea de A y sea defectuoso. Y de aquí sale la probabilidad de que sea de A y no sea defectuoso. Y eso es el producto de los dos. ¿Vale? De cada árbol. Y aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y esté fabricado por la máquina C? De que esté fabricado por la máquina C y sea defectuoso. C y defectuoso es 0,1. Por 0,03, 0,003. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de que no sea defectuoso? Siempre os ponen lo mismo en los exámenes. Os ponen la probabilidad para aplicar el teorema de la probabilidad total. Para que no sea defectuoso, ¿dónde tiene que salir? Tiene que salir por aquí, no defectuoso, por aquí y por aquí. Y es la suma de las tres probabilidades. La probabilidad de que no sea defectuoso sería de que no sea defectuoso saliendo de A, que sería 0,6 por 0,95 más de que no sea defectuoso saliendo de B 0,3 por 0,96 más que no sea defectuoso saliendo de C 0,1 por 0,97 Y esto es calculadora. 0,6 por 0,95 más 0,3 por 0,96 más 0,1 por 0,97 0,95 Y en el siguiente apartado siempre os van a pedir una probabilidad a priori. Dice, si sabemos que no es defectuoso sabiendo que no es defectuoso ¿cuál es la probabilidad que procede de la máquina? Y aquí se lo que aplica la fórmula de la probabilidad condicionada Esto es la probabilidad de A Condicionado a no D Partido de la probabilidad de no defectuoso ¿Esta cuál es? ¿De dónde saco esta? ¿Qué pongo? Y abajo ya lo he calculado A veces en el apartado B os ponen el contrario de este No lo calculáis sumando otra vez Podría ser 1 menos este Pero en este caso es el mismo Que a veces podría haber preguntado ¿Cuál es la probabilidad de que salga de A sabiendo que es defectuoso? Entonces tendría que saber la probabilidad de que sea defectuoso En ese caso para calcular la probabilidad de que sea defectuoso no hay que multiplicar y sumar otra vez ¿Cómo calcula la probabilidad de que sea defectuoso? 1 menos eso y te ahorra un trabajo Esto da 0,5968 Gracias 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 Gracias